Su comisario Juan Osvaldo Buanque, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Ha habido en las últimas horas un hecho delictivo en la zona del barrio Arrayanes? Sí, efectivamente, ayer a las 20 horas más o menos, se toma el conocimiento de que en una vivienda de ese barrio habían violentado una ventana trasera y habían ingresado los movimientos y se habían revuelto la casa y se habían extraído dinero en efectivo. Por el momento no se puede determinar la cantidad, lo que sí sería una cantidad pequeña, dado que estaba con una pequeña alcancía, y lo que nos refirió la señora que nos puso en conocimiento, dado que es la madre del propietario, que se encuentra ausente de la localidad. ¿Aprovecharon que esta persona estaría de vacaciones para cometer el ilícito? Presumimos que sí, no estaba recibiendo la casa en la vivienda últimamente, así que presumimos que estaría de vacaciones, que no se encuentra en la localidad. ¿Hace tiempo que no se llevan robos en esa zona del Bolsón? ¿Esto de alguna manera prende una luz amarilla? No, lo que sí, como dice usted, no teníamos robo en ese sector, lo que sí las recorridas se están haciendo, lo que podremos llegar a ver es lo que fue que motivó ese hecho, y bueno, tratar de volcar más prevención en ese sector también. En el ámbito de la prevención observamos que recurrentemente vehículos que se han sumado, como uno de los cuatricos que estaban rotos, se reparó y se ha sumado al rastrillaje y al patrullaje en la zona rural. Sí, tenemos dos cuatriciclos en funcionamiento con la patrulla de montaña, y bueno, se están realizando recorridas prevencionales en la zona rural, tratando de abarcar no solamente la zona urbana y céntrica, sino solamente también la zona rural, en razón de que hemos tenido algunos hechos que no han tipificado como delitos, pero sí han surgido algunos incidentes que han tenido que intervenir la policía, así que tratamos de llevar prevención a ese sector también. A principios de la temporada hablábamos de la prevención, de lugares como Cascada Escondida, el Mirador del Pistri, Cabeza del Indio también, donde se debería concesionar el estacionamiento, y de esta manera también garantizar la presencia de alguien que vigile por los vehículos. ¿No se pudo realizar y finalmente hay efectivos policiales apostados en alguno de estos sectores? No, no se ha realizado esa gestión. Lo que sí, hay policías, pero se está haciendo un recorrido por el lugar, no en forma fija, hacen un recorrido por los senderos y por los estacionamientos, pero es un recorrido periódico, no es permanente, en razón de que la seguridad es pública, se tiene que hacer por todo el sector público, no solamente por un determinado sector, sino pasamos a ser seguridad privada y no tenemos competencia en eso. Correcto. ¿Qué cantidad de personal cuenta actualmente con los refuerzos que han llegado? Hasta el momento todavía estamos contando con todo el personal que vino de refuerzo, unos 30 agentes nuevos, y bueno, están sumados a la prevención, y bueno, hasta que finalice la temporada estival, estimamos nosotros que van a quedar, y después de ella vamos a tratar de hacer gestiones para que queden varios de los agentes destinados a esta ciudad. Juan, que muchas gracias. Vamos, hasta luego.